hola chicas cómo están espero que muy bien yo estoy muy contenta de estar aquí con ustedes chicas hoy les traigo un videito de una que otra cosita que tengo por ahí de para navidad chicas se las quiero mostrar porque ya quiero empezar con la decoración y si hay algún rollito chicas son los niños de los vecinos así que no no puedo hacer nada contra eso vean mi pelo chicas cada vez me agarra más pero no sé si pueden ver que me estoy quedando pelona chicas estoy quedando sin cabello vean pero se me cae demasiado siento que es por la por el tinte no sé siento que el peróxido porque quieran o no al del ya me lo compro de cajita del nutris o de coles sí nutris creo que se llama nutris garnier garnier se llama garnier y de todos modos bueno ya no se ve tan maltratado por él la llevo no sé chicas estoy pensando lo ustedes qué opinan de que voy a sacar la decisión crean y creen ustedes que esté bien que me lo pinte de negro otra vez para que se me deje de caer y ya no temerme lo que pintar cada cada mes y medio o me lo sigo dejando así que se componga solo ustedes como ven que no lo tengo tan feo como lo tenía porque me lo corte y ya me está creciendo pero sí siento que se me quede demasiado pero ustedes pueden ver aquí ven si ven todo esto me falta pero entonces ustedes qué opinan chicas será bueno que me lo pinte de nuevo negro o no qué opinan entonces de aquí voy a sacar la decisión chicas porque yo estaba pensando en eso pero hoy hablé con mi hermana y se lo comenté y me dijo está segura y yo así de bueno si está seguro pero no tengo pues no no sé chicas así que ustedes me van a ayudar primero les voy a estar mostrando lo que yo estuve reciclando chicas y estuve dándole un cambio espero y les guste no son compras en que digan ustedes wow la madre no chicas yo saben que yo siempre gasto lo mínimo en esta temporada pero en esta temporada si compré un poquito más pero fue con mucho tiempo pero son dos tres cosas nada más lo demás lo estuve reciclando y todavía me falta por reciclar otras cositas pero lo primero que les quiero mostrar son las flores que voy a estar usando para esta navidad vean esto estas florecitas son rositas terciopeladas tienen un diamantito y perlitas chicas y van a creer que son las mismas que pusimos que tengo usando desde la primera navidad que yo hice aquí para youtube que fue en el dos mil que veinte creo y son de fomi vean no les miento son de fomi y las estoy usando el año pasado pero nada más las con una laca las las estuve pintando ven ahí se alcanza a ver pero las estuve forrando ahora de una tierra telita de terciopelo ven y se quedó bien bonito ustedes que opinan les gusta o no les gusta es una forma súper súper fácil chicas para reciclar y no gastar tanto lo único que estuve haciendo pues vean hasta el tallito se lo puse así con la telita pedacito de tela es el la hojita de foamy y un alambrito mamás las vas haciendo por separado yo lo que hice que las volvía a separar del tallito y estuve forrando cada una de los pétalos vean aquí empecé y le por la telita y después le fui cortando el exceso hacia los lados chicas porque como es más fácil la verdad no se compliquen es más fácil así crean y vean lo pueden hacer de cualquier de las chicas cualquiera del color que ustedes que estas es una vez están grandes y son las que va a llevar mi arbolito y las siguientes estas chicas vean son todas las hice del mismo rosita que tenía ahí y vean estas son de las que venden en con sema parisina les compré cuando en el 2000 para ponerlas en el 2022 miren estas flores entonces lo que hice igual simplemente pero esto no la desarme chicas estas ya vienen así bien no las desarme lo único que hice fue bajar la hojita pegarle el pedacito de tela forrarlo y ya con las tijeras de uniforme y listo y vean qué bonitas están estas les puse tres en la puntita y así de perlitas y en medio llevan otro llevan 55 cristalitos de de cristal cortado como para pulsar y se ven bien bonitas vean aún la de mi cara están súper grandes y súper bonitas esto lo estuve reciclando chicas y también hice estas esferitas vean no me les voy a estar mostrando una porque pues todas no tiene caso vean aquí está son un rosita muy bajito esta es un rosita muy bajito vean y es un globito chicas es un globito tenía muchas esferitas así suelta colores que no las usaba pues porque pues no y le puse un globo de los que venden en pricho color pastel eso me lo dio la idea mi amiguita vero de la ciudad de méxico y vean qué bonito se ve me encanta entonces estuve haciendo varias así otra cosa chicas que también estuve haciendo pues yo estoy fascinada con los cascanueces chicas cascanueces o soldaditos de plomo no sé cómo les digan ustedes pero yo estaba encantada pero si son bastante caros entonces dije bueno yo le quiero poner a mi arbolito como le hago pues vean imprimí una hoja ahí es que no sé a ver déjenme apagó el aro de luz para ver si se nota más a esta vea imprimí una hoja de pinteres y vean dice mi soldadito de plomo de de foamy ahí está lo pinté en color rosita y le puse brillantina o diamantina no recuerdo ya siempre me lo dicen cómo se llama chicas y se me tornasol chicas yo decía que era blanca pero me dijo la muchacha no es tornasol y vean aquí están hice varios porque eso lo que va a estar llevando de siempre en nuestro ahí está es lo que va a estar llevando mi pinito porque yo quiero lo que la corona guirnalda y así y estuve haciendo estos otras galletitas chicas porque yo quería mis galletitas vean son unas galletitas que yo misma estuve haciendo ya que a lo mejor dirán hay no parece galletita para ella puesta saber bonito ver y los adornos de galletitas estaban muy caro y muy chiquitos y los que estaban grandecitos así eran en forma de como peluchito que los uniré en temo si en temo y en mente muy en que hay en shane pero estaban súper caros y casi así me hice este montoncito y va a estar llevando estos chicas a mí me encantaron simplemente es cartoncito lo pinté de café esto esto blanco que ven este se llama silicón blanco de que usan pasear las ventanas y le hice la forma de tirería está los brillitos no sé no recuerdo cómo se llaman chica diamantina no sé pero no mal estuve tirando así un poquito ven y es todo y quedó bien bonito chicas entonces estas son las cositas que llevo reciclarse ahorita me encuentro con algo más se los muestro y vean esto me enamoró desde que lo vi la primera vez en ahorrera obviamente esto era rojo chicas era rojito estos tres puntitos rojos y los cachetitos pero yo se los pinté en rosita y vejan qué bonita súper económica está súper grande chicas me costó 79 89 creo que 79 pesos chicas vean no yo quedé bien enamorada a mí me encantó vean está bien bonita ya me vi ya me vi con ella chicas en el área del café entonces yo ya les había dicho chicas que yo iba a estar decorando en color rosa blanco un poquito de azulito azulito blanco dorado y rosa un poquito de rosa chicas entonces estuve comprando estas tacitas también en prichas están bien bonitas me compré tres saben que siempre me compro tres y las quiero combinar con esta vez así yo ya quiero decorar chicas toda mi casa yo ya yo ya yo ya quiero llegar a eso y les voy a estar mostrando también las esferas chicas reciclé estas ustedes saben que yo cada año reciclo mis mis globos o no son pelotas pelotas como para niños muy económicas en las dulcerías me cuestan 12 pesos y están grandes entonces las estuve reciclando y nada más le cambio el color de de afuera chicas en tela lo hice y ahora se me antojó hacerlas así vean este azulito ahí se ve más fuerte chicas pero es súper súper bajito vean se me hizo así bien bien bonito siento que va a lucir muy bien vean con el rosa dorado y por supuesto que blanco también chicas pero vean ahí está la tela esta tela simplemente me costó creo que el metro 19 pesos y con los mismos pedazos que me iban sobrando hice ese lacito vean y están bien bonitas chicas ah y otra cosa que también estuve haciendo quiero que vean yo mire por todo yuptu todas las decoraciones de todas y lo que estaban comprando y yo mire esto y dije no yo quiero o yo quiero y no dije pues como los hago no sé y que me encargo el material y los hice vean chicas ahí están medios chuecones chicas no sé pero a mí me encantaron vean 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 son estos moñitos de perlas estuve encargando las bolsitas de 300 perlas del número de 6 milímetros en shane y me estuvieron saliendo saliendo 9 me encargué en 3 6 y puse de 100 perlitas en cada uno vean qué bonita obviamente que los que se venden en estados en serán diferentes chicas pero a mí me encantaron esto y yo sé que mi árbol se va a ver bien bonito chicas bien bien bonito entonces han de cuenta que cada moñito me salió en 10 pesos hacerlos porque la bolsita costaba o no 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 recuerdo si me costaba si me costó 24 algo así no me acuerdo chicas pero el caso que es bien económico hacerlo si yo dije aquí no venden esas decoraciones y los eché en esta cajita vean para que no se me vayan a a estar maltratando y también este en el temo en temo estuve encargando estos venaditos vean nunca nunca chicas en cuatro años que tengo decorar nunca había tenido unos venaditos los voy a sacar vean que hermosos son en color doraditos tienen un tamaño pues regular muy bonito creo que decía y crea de 22 pero no sé si si sean de 22 yo así a juego en cubero le calculo que serán unos 15 centímetros que no nos echen mentiras pero ven están muy bonitos chicas estos estuve comprando cuatro eran dos por hay no me acuerdo chicas la verdad no me acuerdo o eran cuatro por 290 creo que sí creo que sí chicas por ahí va estoy tan enamorada de todo esto vean chicas este también me lo estoy encargando no tanto para navías lo puso vean ignoren esto chicas quise hacer un fantasmita ya lo estuve usando y nomás no me salió vean ahí me salió todo a mí pongan a hacer otro tipo de decoraciones manualidades pero no a dibujar pero lo que les quiero mostrar ignoren es el cuadro vean qué bonito me está este cuadrito me entojó para poner una foto familiar o un dibujito aquí de una imagen de navidad vean me gustó mucho y también estuve es que tengo todo esto la chica hay disculpen vean esta la estuve comprando en prichos porque no sé si recuerden que yo tengo unos cucharas utensilios más bien en color rosa si quiero poner esta ahí y también estuve comprando en prichos esto vean chicas estos pinitos este es un recipiente en forma de pino pero yo lo voy a cambiar de color y obviamente que no lo voy a usar de vaso lo quiero usar como contenedor de azúcar y café chicas vean que no es una idea muy bonita me estuve comprando dos y me costaron pues 22 pesos chicas y también estuve agarrando en 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 estos vean vean me gustó como para ponérselos a las velas alrededor de la vela que voy a poner no sé en qué lo voy a usar vean son 24 piezas por 40 y algo ya con el descuento y vean qué bonitos están son rositas vean vean son de diferentes y son de maderita chicas y todos son en pares y traen también este lacito y me costó bien económico que otra cosa les quiero mostrar chicas pero déjenme en acomodo aquí esto vean este señor casca no es soldadita de plomo no sé cómo se llame nada más estuve comprando uno chicas vean qué bonito ciento ciento treinta y cuatro me costó en temo dirán que no está bien bonito yo le quiero pintar a esto que tiene colores ahí en rosita pero dice mija que se ve bonito no sé vean abre la boca ah digan que no está bien bonito chicas a mí me encantó tiene un buen tamaño creo que es de 25 centímetros y ven que chulo está este me estuvo costando bien económico me costó 130 chicas en un tema está súper bonito y lo voy a echar donde mismo chicas porque terminando la temporada todo se va a guardar yo quería comprar más así pero dije bueno es mucho rosa se van a reír de mí pero no chicas yo ya declaré que soy fan del rosa y pues ni modo así me voy a quedar ya no puedo hacer nada me encanta el rosa y pues ni modo no van a tener que soportar no se crean ven chicas de cojines quiero usar esto son 50 por 50 o esto ya tengo desde que habíamos comprado la ropa para el gym que las había encargado chicas ya las tenía pero se las quise mostrar porque es algo que que voy a estar poniendo son de peluchito vean también bonitos voy a estar usando estos estos y encargué estos de señor que es que no es también chicas vean 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 son rositas me gustó mucho chicas de estos estuve encargando dos son de 45 por 45 chicas y como me gustó porque tiene rosa azulito lo que voy a usar pues dije esto va a quedar súper bonito vean esto creo que me salieron en 50 pesos cada uno es una telita si no es terciopelo pero pues no importa a mí me gustó y se ve muy bonito vean el color yo pensé que iban a venir tenía miedo pensé que el color iba a venir muy pálido que no se van a notar como otras veces vienen pues otros productos pero hasta eso que no chicas vinieron bien bien bonitos y por acá tengo estos otros peluchitos no sé si ponerlos chicas yo pensé que que iban a ser este blanquitos pero me salieron más amarillitos vean es que yo traigo una idea pero no sé a ver vamos a ver cómo se miraría aquí un simulacro vean así estos dos para un sillón este para otro y los rositas y otros que tengo también con pelito no sé si recuerdan y por eso yo los quería pero me salieron así y yo pensé que eran blancos si no pero vean ustedes qué opinan creen que quede bonito no sé muchachas y también para la cocina la cocina no más chicas para el baño estuve comprando esta cortina en color rosita vean yo ya me declaré fanática del rosita ya no voy a luchar contra mí para cambiar eso chicas ya no puedo vean me salió en 113 con descuento ya en shane ahí les estoy diciendo todo revuelto chicas ni modos ya lo siento ustedes saben que yo no sé de esto así que yo nomás hay como vaya agarrando y vean 113 y es un rosita muy bonito bueno es palo de rosa se llama así es para el baño y permítame vean chicas también para el baño estuve agarrando este tapetito porque todo quiero que este año vaya todo así como acorde el baño nunca lo decoro chicas la verdad y vean este me salió en que fue como en 63 pesos pero es un poquito diferente este rosa no es que ahí se ve muy subido por el de ese pero por el aro pero está muy bonito chicas está muy muy bonito esta rosita vean me encanta ustedes que dicen vean obviamente que así es un poco más fuerte que esto pero vean se ve bonito este es palo de rosa y este es como un rosa pastel es rosa no sé pero vean va a quedar bien bonito el baño también y para el baño estuve comprando tan 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 este también me gustó este es de prichos chicas me sorprendió este es de prichos estuve comprando dos porque uno lo quiero en la cocina y el otro para el baño pero no sé cuál poner vean este también está bien bonito para el baño cual dejamos para el baño este o este 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 o este como dice en el tiktok este este o este vean este también es un rosita no sé pero está muy bonito vean esos son para el baño chicas y también estuve comprando estas hojas vean estas me costaron 180 creo y venían 5 5 así de estas pero con esto se hace un jarrón bien bonito chicas ya estuve checando y se hace bien bonito vean qué bonita la calidad son como un color no sé como beige algo así con esto como cafecito y se ven bien padres vean se va a mirar bien bonito un jarrón vean vean ay no estoy enamorada chicas yo ya quiero que sea navidad para decorarles yo ya estoy yo siento que voy a decorar chicas mi árbol el para el otro fin de semana si porque mi esposo como trabaja entonces tengo que cuadrar también con él para que nos den los nos den los tiempos chicas y por último les quiero mostrar ay les quiero mostrar vean que si es cierto que son son de de los de prichos miren chicas los globitos vean son azulitos azul traía el rosita y traía este amarillito pero más traía así una este moradito vean y se los estoy poniendo aquí tengo esta bolsita vean con unas cuantas nada más y eso es todo lo que vamos a estar usando chicas ahora si no me equivoco no es lo último vean también estoy encargando este set de flores que también me coste como 60 pesos son nochebuenas blancas están llenas de brillitos vean tienen un buen tamaño y ahora si por último las servilletas chicas servilletas de cocina ay a mi me encantaron estas iba a comprar un caminito de mesa chicas pero dije bueno ya tanto de muñequitos así como que ya es mucho entonces mejor pongo uno liso y va a quedar muy bonito también y vean digan que no es una belleza estas servilletas bueno no son servilletas son este como son las toallas como para manos y eso vean que bonito que bonito la calidad está espectacular chicas y bonitas me encantaron venía esta en un super precio y esta de piñitos vean así esta así y déjenme ver chicas y ya es todo ah no 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 perdón chicas perdón lo siento ya tengo dos tres veces les dije que era el último pero no ya me conocen como soy despistada ah pero ahora sí por último miren estos especieros que los estuve comprando en prichos esto sí ya tiene como unos dos tres desde es más desde que les hice el vídeo que había prichos nuevo aquí que los compro dije no porque si no y alcance nada más chicas cuando vean los mire y no llevaba efectivo no llevaba pues el dinero simplemente iba para lo que iba a comprar pero dije no tengo que volver y volvía otro día por ellos chicas ya no había más que tres entonces los agarré en dos ocasiones diferentes pero vean ya los quité lo de abajo se me hicieron bien bonitos chicas y no sé se me hacen bien elegantes como con esto así para los condimentos porque todo lo quiero este que combine que se vea normal que se vea muy bonito entonces espero y les gusten chicas mis compritas yo sé que comparación de otras personas es muy poquito es cualquier cosa pero créanme que a mí me llena mi corazón y sobre todo porque va a ser con mucho amor todos los detalles que que yo estuve haciendo mis galletitas todo ese amor que yo le pongo para decorar para mi familia porque más que nada es para mi familia ay chicas se me está yendo el aire qué me pasa no sé este más que nada quiero que sea una bonita navidad para mi familia muy tierna muy muy tranquila los colores que también por mi paz mental necesito colores como me relaja mucho estos colores tiernos que un color vibrante entonces yo siento que es una combinación muy bonita chicas y que a mi familia les va a encantar porque ya están maravillados de mirar las cositas no sé yo estoy muy contenta chicas muy muy contenta me canso de hablar porque ya no hablo con nadie miren bien bonito chicas así que espero que ustedes también reutilicen sus cositas y también lo hagan con tanto amor como lo hago yo eso es lo que más importa el amor que tú les pones a tus decoraciones así sea una rama que encuentres y la quieras decorar va a quedar espectacular porque porque lo estamos haciendo con amor chicas así que ahorita lo que voy a hacer que me voy a poner voy a guardar todo esto y me voy a poner a a sacar el árbol para desempolvarlo irlo acomodando ir viendo dónde voy a poner el espejo y todas esas cosas para que ya esté lista nada más para la decoración chicas como les digo yo siento que ya para el otro fin de semana ya lo voy a lo voy a hacer muchachos así que espero y les hayan gustado mis compritas y las veo en el próximo video chicas bye